Venga Snoopy, 3, 2, 1, ¡tamos el retorno! La chica gogó en contra de su hermano, Liz, en contra de Gaby, bien, Eduardo, no lo va a poner, bien bloqueado, seguimos jugando, seguimos jugando, seguimos jugando, no lo va a poner Snoopy. Muévele, 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 ruso, ruso, muévele, 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 falta un movimiento, equipo suyo en el... Muévele, choco al lado, ese que es, pues, bien, vamos a ver dónde va a poner una promesa, está en un solo... ¡Bien! ¡Punto para el equipo rojo! Sí, adiós, sí, adiós. Ya los rojos, ya los rojos estaban mal porque lo pusieron ahí. Improviso. Ya habían dos tejas en una sola lado. Por primera vez en su vida, sé. En un solo lado, en un solo lado, en un solo lado, en un solo lado, en un solo lado. Queremos la repetición, a ver si puede ganar. Ya salió la repetición, mira. Sí, ya estaban dos tejas. Velo, velo. Ahí viene Chocolón, viene Snoopy, lo mueves... ¡Ahí está! No, 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 échalo para atrás. ¡Ese fue de la pasada! ¡No, hombre! ¡Qué reclamas, señor! ¡Échalo más atrás! ¡Échalo más atrás! ¡Uno a uno! ¡Ahorita nos alcanzan! Estaban esperando que se moviera uno. ¡No, pasado, pasado! No puedes con dos llaves, bebé. Tiene que estar el perder. ¡Tú estás mormado! ¡Estoy mormado! ¡Uno a uno! ¡Vamos a jugar! ¡Hacia atrás, amigos! Elijan participantes que no hayan corrido. ¡Hacia atrás, más atrás, más atrás, amigos! ¡Más atrás, más atrás, más atrás! ¡Más atrás, más atrás! ¡Y dice 3, 2, 1! ¡Tama, reto ahora! ¡El guardia en contra, John! ¡Viene la caga en contra, Delly Tellez! ¡Bien bloqueado por Delly! ¡Viene Brandon Freddy haciendo su movimiento! ¿Dónde lo va a poner Brandon Freddy? ¡Bien! ¡Brandon! ¡Ahí! ¡Regresate, Brandon Freddy! ¡Regresate! ¡Ahora viene Brandon! ¡Bien! ¡Bien! ¡Punto para el equipo azul! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tú y tú! ¡Bien! ¡Hacia atrás! ¡Quién lo ha jugado! ¡En contra de quién va la buena! ¡Halo! ¿Quién lo ha jugado? ¡Agarra este! Estamos perdidos por culpa de la GoGo Girls porque corre como en 1960. ¡No, no, no! ¡Vamos hacia atrás! ¡3, 2, 1! ¡Vamos, reto ahora! ¡Uno a la vez! ¡Uno a la vez! ¡Viene Mayito! ¡Está jugando Mayito! ¡Se va corriendo al baño Mayito ahora! ¡Toca la mano! ¡Tienes el siguiente! ¡Viene Brandon Mesa! ¡Bien! ¡Jé, jé, jé! ¡Vuelve para el equipo azul otra vez! ¡3 a 1! ¡3 a 1! ¡Guardia! ¿Qué tienes que decir al respecto? ¡Tú y tú deben de aprender! ¡Está arrasado el equipo de Mario Bésares! ¡3, 2, 1! ¡Está abarrado ahora! ¡Joc se encuentra de Gabriela Ramírez! ¡Bien a Aleluy contra de Ruzo! ¡Bien bloqueado por los dos! ¡Sí, está bien! ¡Está bien! ¡Dónde loco! ¡Un movimiento! ¡Un movimiento! ¡Bien bloqueado! ¡Bien! ¡Tenía dos para ganar! ¡Punto para el equipo rojo! ¡3 a 2! ¡Qué buena estrategia hicieron! ¡Deberían de copiarlo todos! ¡Ah, ah! Estaba bien en la teja donde estaba! Queremos hacer un cambio en nuestro equipo. No queremos al Brandon Pirata. ¡Dale chance! ¡Brandon Mesa! ¡Ok! Estamos 3 a 2. A un solo punto de que los alcance el equipo del guardia. ¡Ya! ¿Cerquita el Midantan ya? ¡Un poco más para atrás! ¡Estamos igual que ustedes! El señor Mario ya empezó a toser. ¿Tú porque estás bien normado? Ya empezó a toser, señor. Pues sí, estoy tosiendo ya. Así que lo reto a que nos aventemos los tres. Usted contra mí. ¡Oh! ¡Cuánto estemos empatados! ¡Cuánto estemos empatados! Lo está retando para ver si lo alcanza. Y Mayito se va a aguantar las ganas. ¡Vira al baño! ¡Mayito! 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 El guardia se quita su chaleco. ¡Mayito! ¿Dónde está la porra del guardia y de Mayito? ¡Mayito! 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 Mucho más atrás. Mayito, véngase de este lado. Guardia, acá en la salida. ¿A quién le dedicas tu participación, Mario? Se lo dedico a todo el público presente, precioso, que los tiene bien el día de hoy. Y a mi equipo precioso que tengo aquí. ¡Bien! Déjenlos abajo. Déjenlos abajo. El equipo del guardia lo está hasta masajeando para que se sienta bien. ¡Vamos, Mayito! ¿Cuál es la apuesta, Mayito? Este, si yo gano, ya no va a su trabajo mañana el guardia. ¡Ok! Y dice... ¡Oh! ¿Está listo? Desde el día en que nací. ¡Ajá! ¡Tres! Apriétalo, Mayito. ¡Dos! ¡Uno! ¡Toma, retorna! ¡Mario, besanos en contra! ¡En contra! ¡Qué gloria! ¿Dónde lo va a poner? ¿Dónde lo va a poner? ¡Bien! ¡Bien! Vamos a ver la repetición Fue de fotografía Mayito ¿Qué traes ahí? Ya lo había yo puesto cuando soltó el señor Ateca ¿Cuál fotografía? ¡Qué buena fotografía! Llegaron casi al mismo tiempo Estamos empatados 3 a 3 No, 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 no 4 a 2, papá, 4 a 2 Iban 3 a 2 El señor ya no aguanta, ya está bien Ah, sí, es cierto, 4 a 2 ¿Es hasta los 5? 4 a 2 ¿Le vamos a dar los 5 puntos? Para mi equipo que lo haga Ok, ya está, vamos hacia atrás El que haga 5 puntos entonces es el ganador ¿Están listos chicos? Pónganse hacia atrás George va a salir de este lado ¿De este lado sale quién? ¿Niyarín? Ok, 3, 2, 1 ¡Toma reto ahora! ¡No te dejes George! Falta, falta, falta No valió, no valió ¡Entró el de la güera! Lo aventó, Dandy Lo aventó dit Entró el de la güera Tú porque estás Tú porque estás Entró el de la güera Entró el de la güera Entró el de la güera El señor está cargando a la chica. Ahí está, ahí está. Entró el de la güera, el otro se salió y después lo metió. Los dos se salieron, los dos se salieron afuera. ¿Yo lo fui a poner ahí? Nunca se salió el azul, chécalo. Póngaselo ahí. ¿Qué estás haciendo con la bota en la cojo? ¿La pusieron o no? Me dijo mi mamá que ya no les prestaba los suéteres. No, ya va a empezar el niño. Toma, ¿qué fue? No se salió. ¿Ya ven? ¿No se salió? ¡Punto por el equipo de país! ¡Dos! Cinco, cinco, dos. ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos cinco! ¿Ya ganaron o punto gana? No, ya ganamos. ¿Ya ganaron? Sí, ya ganaron. Punto gana y se ganan las botas de la cojo. ¡Órale, ya está! ¡Vamos hacia atrás! Están en juego las botas de la cojo, ¿qué? Y dice... ¡Eh, las tejas, eh! Niño, niño, préstenos tus tejas. ¿Qué? ¿Qué te envidió? ¡Haz el nope! ¡Hacia atrás! Están en juego las botas de la cojo, ¿qué? Y dice... ¡Tres, dos, uno! ¡Tabarretos! ¡Y dice yo que el lapicito! ¡Tienes bloqueados por María Ayaza! ¡Dónde vamos a poner! ¡Dónde vamos a poner la bolita! ¡Ahí está nuestro! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tienes bloqueados por María Ayaza! 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 para que no se vuelvan a meter conmigo. A ver, necesito que vengan hacia atrás y se agarren de las manos, por favor. No, ojalá. Agárrense de las manos. Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad. ¡Pérate, perdate! ¿Qué hace la cabeza del tomatito con lapicín? Quisiera yo saber. No es lapicín, es tomatín. Ah, es tomatín, discúlpame. Señor, volvimos a ganar. ¡Gan un equipo de Mayito!